Taranana, taranana, naranana, 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 naranana Que onda amigos, como estan? Bienvenidos a otro video Yo soy Kali, espero que estén teniendo un excelente dia Y pues bueno familia, como pueden ver, nos ha llegado un paquetito Que vamos a abrir el dia de hoy Uff, estoy super ansioso, super feliz Porque este paquete lo estoy esperando desde hace un mes Creo que ya va para un mes Y por fin nos ha llegado, este, wow Estoy muy muy emocionado, yo ya se que es Pero ustedes todavía no, así que ahorita Acompáñenme a abrir esta caja para que se den cuenta Que hay adentro, y pues bueno familia No se diga mas, vamos a comenzar con este unboxing Y vamos a sacar la poderosa Uff, uff, la navajita, eh, la navajita Venga, venga, miren nada mas que chido lo adornó Mi amigo Carlos Que fue el que, el que me vendió lo que hay adentro Miren esto, hasta le puso una telita ahí como de navidad Así que vamos a tratar de no dañar esa tela Porque se mira, se mira chido Y bien harto tape que le puso, eh Uff, uff, de que llega seguro, llega seguro a casa Vamos a quitarle esto de aquí Venga, 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 venga Se abre Wow, ahora si que venga lo bueno Vamos a abrir esta Ah, todavía trae otro No manchen Yo pensaba que nada mas era esto Pero todavía trae otro tape Acá abajo No, si viene muy seguro, miren esto Me engañaron Me engañaron Vamos a tratar de no dañar la caja Esperemos que no dañemos la caja A ver Creo que ahí iría así Creo que ahí iría así No, si, no, si Vamos bien Ahora si Chidos Estoy ingresa esta cosa Hostia tío Lo hubiera haber abierto del otro lado Chidos Creo que ya hasta se le acabó el filo a la navaja Uff Ahora si amigos Wow, wow, wow A ver Bueno, como yo ya sabía que es Así que Les voy a dar a ustedes La primer vista O bueno, no se puede Venga, venga, venga Uff, uff Miren nada mas esto amigos Ya por esto Ya se dieron cuenta que hay adentro Uff, uff Wow Miren el empaquetado El papel de envoltura Los detallitos Wow Miren estos detalles Como pueden ver amigos Tenemos el par de la colaboración Entre J Balvin Y Jordan Uff Uff Wow Miren nada mas Que belleza Chidos Wow Miren que hermosura De silueta Oh No lo puedo creer Que tengo esta joya En mis manos Wow Miren esta chulada Esta explosión de colores Como bien lo dijo J Balvin Cuando estaba creando este par Wow Miren el diseño De esta locura No, no, no Todos los cortes Wow Estos cortes Que le dan un diseño único A esta silueta En mi conocimiento Creo que no ha salido Ningún Jumpman Ningún Jordan 1 Con este tipo de diseño Con esta estructura de cortes Wow Todos los detalles De esta silueta Lo de acá Como pueden ver Tenemos este detallito Que tiene como una estampita No sé como se diga Patch en español Pero es esta estampita Que se le pone Y viene con Creo que viene con más Acá las tenemos En este otro lado Bueno vamos a dejar Este par Pero oh wow Déjenlo aprecio bien No manchen Que joya Los colores Este La estructura Los cortes Los detalles Aquí en la Sush Wow Como pueden ver Detrás de la Sush Tiene esta Creo que es piel En corte de triángulo Wow Que joya amigos Miren nada más Que belleza Uff uff Dejen saco el perrón El que viene con todos Los accesorios Wow Miren esto Que rico Huelen los tenis nuevos Wow No Que joya Como pueden ver Aquí tenemos Los otros Este Estampitas Que se le pueden Que se le pueden poner Al sneaker Se los puedes intercambiar Tenemos Una que viene con El Jumpman En color rosita Y amarillo Y tenemos otras Por acá De este otro lado Oh miren Esta esta chida La carita Del logo De J Balvin Con los rayitos Uff uff Y aquí tenemos Esta otra Que a ver Vamos a ver Dejenla Desestapo Orale Miren esto A ver A ver A ver Estas de que son Oh Son unos balones De basquetbol Miren esto Estan chidos Entonces Si no te gusta El que tiene O si le quieres Oh Hasta esto puede ser Como un detallito Para que combine Con tu outfit Te pones una playera Anaranjada Y pues ahí Le pones este detallillo Ahí anaranjado Que la verdad Se mira muy padre Me gusta mucho Ese detalle Que hacen todavía Este tenis Un poco más versátil Aunque muchos Estaban diciendo De que no les gusta Porque es un tenis Muy llamativo Un tenis Que va a ser Muy difícil De combinar Pero para mi En lo personal Te pones una playera blanca Unos jeans azules Y con este sneaker Y la rompes Te armas de un outfit Que la verdad Todos van a voltearte A ver Y no solamente a ti Sino también a los pies Porque este par Obviamente que es muy llamativo Esta bomba de colores Parece No sé si han mirado Los videos estos Que son Que supuestamente Relajantes Donde Parten Unas gelatinas De colores O donde mezclan Diferentes tipos De colores De pinturas Creo que hasta me quita El estrés En tan solo mirarlo Wow Que belleza de par Y como pueden ver De este otro lado Tenemos las agujetas Viene con cuatro pares De agujetas Es de color verde neón Estas en color blanco Y unas negras Que no las miro por aquí O acá están Acá están acá abajo Estas negras Y estas rositas Wow Miren nada más Que bello Se mira este par A mi en lo personal Me gustan más Las rositas Porque combinan Con la suela Del sneaker Que también es otro detallazo Viene en color Rosa Bajito No sé exactamente Cual sea El color Específico Pero pues para mi Es un rosa Bajito Y pues se mira chido Que opinan De esta joya Y como pueden ver Aquí los detalles En la lengüeta Este la carita Del logo De J Balvin Y detrás Tenemos el Jumpman Y del otro lado Viene en viceversa Esta en vez De tener el Jumpman Detrás Lo trae de frente Y la carita Del logo De J Balvin Lo trae detrás Y pues la verdad Se mira muy chido Es un tenis Muy versátil Un tenis Que por donde quiera Que lo veas Llama la atención Los detalles Que tiene La lengüeta En este material De esponja Como pueden ver Y tenemos La parte frontal De la lengüeta En este En esta tela Que parece como canvas En color rosita Este Y con estos cortes También triangulares Como pueden ver Se mira chido Los detalles De este sneaker Están a otro nivel Y acá En la plantilla Tenemos el logo De J Balvin Espero que se alcance A mirar Si no se mira Ahí disculpen Pero ahí tiene El logo de J Balvin En la plantilla Y de los dos lados Tiene el mismo Pensaba que en uno Iba a tener el Jumpman Y en el otro El logo de J Balvin Pero pues la verdad Honestamente Es un paresón Quiero que ustedes Comenten Que tal Se les hace Este par Y para los que lo compraron Porque este par Ya salió hace como Dos meses Creo que ya va para dos meses Entonces yo Apenas lo tengo En mis manos Después de dos meses Obviamente que participé En el lanzamiento Pero pues ustedes saben bien Que me cargo Una suerte Que Que ni yo Mismo la entiendo Pues no me gané nada Entonces este Tuve que comprar Este par A precio de reventa De hecho Me fue bien No me lo vendieron tan caro Pagué Arriba de 400 dólares Por este par Pero creo que En las páginas de reventa Se está vendiendo Por más de 500 dólares En esta talla Así que creo que Lo agarré a buen precio Y espero que siga subiendo Y pues bueno Para mí este par Es un par muy emblemático Porque es la primera vez Que colabora Una persona latina Con la marca Nike Jordan Y pues J Balvin Hizo historia En esta colaboración Que creo que Todos los latinos Deberíamos estar Orgullosos de Porque pues es la primera vez Que un latino Colabora con estas marcas Y pues es la primera vez Que un latino Expresa su creatividad En esta silueta Que es el Jordan 1 Hi Que belleza de sneaker La verdad Tengo más información Sobre este tenis Más detalles De los cuales Grabe un video Hace unas semanas atrás Aquí en la descripción Les voy a dejar Ese video Por si quieren saber Un poco más de información E historia Sobre este tenis Solamente vayan a la descripción Y denle click Cuando se termine este video Así que pues bueno amigos Que opinan de esta joya La verdad que yo estoy muy contento Por tenerlo en mis manos Y pues yo creo que Lo vamos a mantener En la colección Durante un buen tiempo Este Hasta que suba De precio No se crean No creo que lo venda Este la verdad Este para mi me gustó mucho Los materiales En el canvas Como pueden ver Se mira muy urbano Y creo que lo voy a estar Roqueando demasiado Ah y otra cosa Les quería preguntar ¿Cuál de los cuatro Colorways De agujetas Ustedes creen que se le mira Mejor al tenis Comenten Las verde neón Las blancas Las rosas O las negras Por favor comenten Para así roquearlo Y si me quieren seguir En instagram Para que miren las fotos Que vamos a tomar Con este sneaker Aquí se los dejo Para que vayan y me sigan Así que pues bueno amigos Yo me voy a despedir A pisar este tenis Porque para eso lo compramos Si les gustó el video Por favor apoyen el canal Dejando su buen like Suscríbanse Si no lo han hecho Y comenten Compartan el video Con sus amigos Con sus hermanos Con sus tíos A toda la gente Que les guste este mundo De los sneakers Y pues bueno amigos Yo me despido Yo soy Kali Y nos miramos Hasta un próximo video Adiós Adiós